¡Suscríbete al canal! La tiró la larga, viene Ramos, viene Vallejo, ganó Vallejo, quitó muy bien, quitó bien Vallejos, quitó bien Vallejos. Pica Torres, a ver si lo ven a Olivares, que es solo que está. El animal López buscando la pelotita, no va a llegar ahora señores, va saliendo en el fondo. Una vez más Almirante, no llegaba García, tampoco podía, Álvaro López, este es Belforte, Belforte, el envío largo. La cancha, por lo menos de acá arriba, no la pudo pisar, ¿no? Hermosa, ¿eh? Está hermosa, ¿no? Arriba viene Álvaro López, no puede Ibanez. Contra el balón otra vez con el taco Lugones, la deja corta ahora Lugones, señores. ¡Dátola! La cambió de frente, viene Ibanez. Ganó muy bien, viene Gurí, a ver qué hace García, qué bien, le empujó. García falta, falta, se fue falta. ¡Ay, ay! ¡Uy, qué bien que salió! Va Juancito a Ibanez, a ver qué hace. Se frena, juega para atrás, juega para Álvarez, mirá donde te miró la pelota, ¿no? En un central. Está bien, pero la cuida, no la tira, no la divide. A mí me molesta algo del nuevo fútbol. El Gurí García, va, va el Gurí, a ver qué hace García, Olivares, no pudo, sigue García, enganchó para adentro García, la pierde ahora. Vasejo con la tibia, la va sacando. Recuperaba y salía jugando otra vez, recupera Belforte, toca para el Gurí, va García. García se frena, no, y juega para Ibanez, Ibanez se duerme, recupera por aquí, Ramos, traba con Álvarez. Es un barrio nuevo, corre Ibanez, y va, le ganó, mirá, le ganó Ibanez, y va Ibanez, y le ganó, sigue Ibanez, es buena esta, mirá, Ibanez. Le sacó un metro, y le costó, no me alcanza, tengo que comprar una 3. Claro. Pero estás a largo señores, viene Vasejos. Aparte se divirtúa todo el juego también, ¿no? Es mi opinión. Lugones, se frena, no puede. ¡Vale, seguí! ¡Vale, seguí! ¡Vale, seguí! ¡Garío! ¡Vale, seguí! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Solo! 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 ¡Solo!